Gracias. Gracias, señora vicepresidenta. Quiero intervenir rompiendo un poco los hábitos y protocolos de ser presidente. Porque cuando usted ha hablado me ha recordado que tengo 68 años y yo en el 78 tenía 30 y vivía con entusiasmo el proyecto de una España. En libertad, un proyecto que podía ser maravilloso. Y sus consideraciones políticas se ajustan precisamente al proyecto que queríamos. Y es por eso que intervengo y ahora le explico mi caso. Han pasado 40 años. Y de ser una persona que estaba a favor de la autodeterminación de los pueblos de España, como también lo estaba hoy, no lo digo eso. He pasado a ser un independentista radical que representamos en este caso un total de dos millones de personas que nos han delegado su mandato democrático para que ejerzamos el derecho a caminar hacia la independencia. No hacer la independencia, pero el derecho a caminar hacia la independencia. Yo le pediría un juego que quizás no es muy honesto, pero oso hacerlo. Si pudiese usted desnudarse de su calidad político y de españolidad en el sentido de ciudadanía española, solo desde el punto de vista de sus conocimientos constitucionalistas, ¿qué nos aconsejaría a los diputados que representamos este mandato democrático, que nos sentimos totalmente obligados a ejercerlo y que estamos inventando maneras políticas y caminos políticos para intentar llevarlo a término? Solo eso, que sí es posible. Yo ya sé que nadie puede desnudarse de su realidad personal, pero yo le pediría este consejo. ¿Qué nos aconsejaría a usted, a la gente como yo, que éramos unos entusiastos de un proyecto político maravilloso, y que cuando lo oigo ahora a usted, pienso, ostras, 40 años tarde, ¿cómo lo arreglamos eso? Gracias, señor vicepresidente. Gracias. 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 Gracias.